Miren, está fabuloso muchachos, me encantó Muchachones, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su casita Ya saben muchachos, aquí andamos de nueva cuenta con otro video más Hoy les traigo un haul de unas cosas que compré Y por eso estamos aquí, para mostrárselas Y a ver qué les parece muchachones, busquen ofertas, busquen ofertas Para que, pues ahorren, ahorren muchachos Y vamos a hacer un mega haul de la tienda Ross y de Adidas No es de hoy, ya los había comprado pero no había grabado Ahora voy a ver, es que ya me está dando flojera Muy bien muchachones, vamos a comenzar Les voy a mostrar primero lo de la tienda Adidas Para que vean la diferencia Yo lo compré porque supuestamente yo fui a una tienda, a una tienda Outless Y supuestamente hay más oferta Eso les voy a estar mostrando lo que compré en Adidas Primero, para que vayan observando Y vean que, pues se supone que debe de ser una oferta muy buena Pero yo al ir a otra tienda, pues ya estoy viendo que no son tiendas O no son ofertas buenas Hasta donde yo sé O a donde yo veo Compré en Adidas Esto no fue hoy muchachos No lo compré ahora, ahorita que estoy grabando Ya tengo como más de una semana que compré esto Entonces este, pero ahí lo tengo guardado Es más, ni lo he usado Ah, no nada más es de Ross También es de la Levi's Agarré dos pantaloncitos Pero también les voy a mostrar la oferta Ahí sí hubo oferta Entonces este, también les voy a mostrar El haul de Levi's Porque sí tomé dos pantalones Entonces vamos a estar haciendo el haul de Levi's Adidas y Ross Entonces para que vean las ofertas que uno puede agarrar muchachones Traten de ir a buscar ofertas También estaba la tienda Nike La Nike, como le quieran decir La de la palomita, pues Como le quieran decir muchachones También estaba súper oferta En muchos lugares se están cerrando tiendas Y hay que aprovechar muchachones Y les digo, hay que aprovechar estas ofertas muchachones Voy a mostrarles lo que compré en Ross Pero también después van a ver lo que Lo demás que compré Y pues para comenzar muchachas Este, esto es lo que compré en la tienda Ross Es una sudaderita Miren, a mí me gustó mucho Por los Los detalles que trae Entonces por eso la agarré Es una, es una sudaderita gris Trae abajo Abajo trae esto Pero me gustó esto Miren, me gustaron estos detalles Está bien suave Parece que no es tan caliente Pero por fuera la telita Si se siente calientita Entonces no creo que Vaya a darme frío O no sé Pero no me la he puesto Ya les he dicho Miren, este es el detalle También Por acá trae los detalles Miren Miren Bien abiertita Por si se quieren poner Otra blusita Abajo, verdad O el legging Que le quede Arriba en la cintura Entonces eso está perfecto Se les mira el legging La cintura también Porque muchas veces Cuando se pone uno Una sudera cuadrada Pues no se te ve Ni figura Trae por los dos lados Y me gustó Miren, porque abajo Trae así como que tipo Así bombachito Pero no, no está Está sueltita Y me gustó mucho Aquí el precio Muchachonas Dice que es de 39.99 Pero todavía había El 50% de descuento Extra Entonces ahí Fíjense muy bien Aunque tengan esta etiqueta No se confíen De que este Este va a ser el precio Siempre en la tienda Ahí hay Extra Extra Y ese día que fui yo Había el 50% Extra Ahí chequen nada más Cuánto me salió Entonces a mí me gustó mucho Es de la tienda Adidas Yo fui a la tienda Adidas Pero en la Adidas Outless Entonces esto Me salió súper barato Creo que me salió Como 15 16 y tanto Por el 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 50% Extra Entonces esta Me encantó mucho Jonette Vayan a las tiendas Donde puedan agarrar Ofertas Y ofertas Extra Los Outless Ahorita están muy Muy bien Entonces ahí Encuentran demasiado Demasiada oferta La otra cosita Que agarré en Adidas Es un Legging Me encantó Muchachos Yo ya me los medí No hice fotos No hice fotos Pero me los medí Los leggings Yo Yo Ahora sé Que los leggings Tienen algo así Como que un secreto Escondido Algo así Como que un secreto Escondido Porque te adapta Muy bien La figura Muchachos Bueno Aparte que yo Estoy haciendo Este Estoy comiendo Menos Saludable Y este Mucha agua Mucha agua Para hidratar Los meses Pero este Legging Miren Este legging Está chiquito Este Legging Es Este Miren Small En inglés Pero miren Está súper chiquito O sea Hasta yo dudé Que me fuera a quedar Está bien chiquito Y este Pero saben Que Súper Elástico Miren Está bien Bien chiquito O sea En la pantalla Hasta en la pantalla Se ve grande Pero aquí Yo lo veo Bien chiquito Bien Miren La cinturita Pero Está bien Bueno Miren Este También Les digo Lo agarré Nadie A ver Dónde trae La etiqueta Ya se me Perdió Este Decía Que costaba En 44.99 Pero no Muchachos Este Legging Me salió En 19.99 Me salió Súper barato Les digo Ese es el precio Que tenía Pero la tienda Está con el 50 44.99 Ahí están 44.99 Y Pero la tienda Tenía el 50% De descuento Muchachos Y saben En lo que se pueden Ustedes dar cuenta Que la prenda Es original Muchachos En las Etiquetas Y digo En las Porque Cuando una Prenda Es original Trae De 3 A 4 Etiquetas Entonces Miren Aquí está 1 2 3 4 Por si Ustedes no Sabían Muchachones Cuando Ustedes compren Una Prenda Que Supuestamente Vayan A una Tienda Donde Venden Cosas Así Que Digan Que Originales Prácticamente Fíjense En las Etiquetas Porque Eso Los hace Los hace Más Originales Las Prendas Originales Realmente Originales Traen De 3 A 4 Etiquetas Entonces Cuéntensela Esto es Muy importante Miren Aquí Trae Esta Trae 4 Trae 5 Papeles Pero También Trae 4 Etiquetas Aquí Entonces Tómense El tiempo Para Checar Eso Si no Trae 4 O 3 Etiquetas Es que De plano A lo mejor O No sé Si se ha Original Pero Me encantó Me encantó Porque Está Brillosito Aparte Y es Bien Elástico Y me Lo Medí Y hasta Ahí Yo puedo Decir Que Estas Prendas Traen Algún Secreto Porque Te Hace La Figura ¿No? Y Aparte Que El detallito Miren Yo no me había dado cuenta Yo no me había dado cuenta Traen el detallito Ahí abajo Me gustó mucho Yo sé Que lo voy a combinar Con esta prenda Vamos a combinar Y con unos tenis blancos Ahí tengo unos tenis blancos Que son Adidas También Y con eso Lo vamos a combinar Me gustó mucho Esto es lo que compré En En Adidas Y a mí me encantó De verdad Que busquen especiales Y más cuando son Outlets Búsquenlos Búsquenlos muchachones Y Chequen ahí Las etiquetas Donde dice Que tienen El especial Más El extra Cuando dice Extra 50% O extra 60% Es que tienen Un adicional No nada más Se confíen en que esto Esto va a ser el precio Porque aquí está el precio Regular Este es el precio Que tiene Y extra Le sale Súper barato Esto fue lo que compré En la tienda Levi's Muchachones En la tienda Levi's Casi no hay ofertas Si ponen Un descuento Pero ofertas Ofertas Que ustedes digan Ay el pantalón Estaba en 50 y tantos Me costó 20 No Nunca hay Pero supuestamente Se puede decir Que están las ofertas Pero no bajan Nunca bajan los precios Ahí en la Levi's Pero ese día Que fui yo Pero ese día Que fui yo Muchachones No hombre De hecho Les digo Hay que aprender A comprar Porque si no Aprendes a comprar Pues no Nunca vas a ver Por donde ir No Miren Estos dos pantalones Los agarré Están bien padres A mi me encanta La Levi's Una porque te horma Bien bonito Y este me salió En 45 dólares No sé Si está fuera de temporada Por el color Pero me gustó mucho Aparte que está bien grueso Yo trato de buscar Los pantalones Así que estén gruesos Porque muchas veces También hay delgaditos Y no Yo prefiero Encontrarlos Los pantalones Que están gruesos Miren De las etiquetas Es lo que les hablo Miren Trae Una Dos Tres Cuatro Cinco etiquetas Ese es un tip Muchachones Que ustedes deben de saber Que cuando la prendes Realmente original Tiene que traer De cuatro De tres a cuatro O cinco etiquetas Entonces miren Son cinco etiquetas Este me salió Bien barato Me gusta mucho A mi me gusta mucho La Levi's Y estos son Skinny Este es Este Es skinny Este me salió En 45 dólares Muchachones Pero Este Agarré este También de este Color oscuro Que también me encantó Es Es así Miren Trae roto Por los dos lados Y también es skinny Pero a este Muchachos Me costó 23 dólares Ahí en la En la Levi's Me gustó mucho Anduve buscando De hecho Yo Yo fui Nada más A acompañar al hombre Porque iba a agarrar uno Pero anduve buscando He buscado Y he encontrado Una vez También me salió Un pantalón En 23 dólares Que fue también Claro Entonces Este Este me salió 23 dólares Y yo la verdad No lo podía creer Porque si les digo Que ahí en En la Levi's Es raro Cuando Cuando Este Encuentras Un especial así Porque no bajan De 40 y tantos 50 y tantos dólares Dependiendo de Que es lo que está Más Y no Entonces Y quiere decir De moda Entonces Este Esto es lo que me salió 23 dólares Que ni yo me la pude creer Cuando la muchacha Me dijo Que uno me salía En tanto Y el otro me salía 23 dólares Entonces Esto fue lo que compré En Levi's Muchachos Fueron dos pantalones Les digo Que a mi me gustan mucho Y Siempre he usado Levi's La verdad Me han gustado mucho Uso cualquiera Muchachos No nada más Levi's Pero la Levi's Me gusta mucho Y son regularmente Los que yo compro Porque aparte De que duran bastante Y el color No se les da mucho Entonces Para lavarlos Si bueno Traten de Traten de Este Lavarlo en delicado Pues para los pantalones Oscuros Y que no se les vayan Deslavando Pero ahorita Ya se usa Muchachos Ya se usa Las cosas Deslavadas Como estén Y aparecen Hasta viejitos Los pantalones Entonces Esto es lo que compré En En Levi's Y en Adidas Esto fue En las tiendas Outlets Pues nos fuimos De paseo Y yo al hombre Le dije Pues vamos Allá a ver Aunque sea No Pues no Falta muchachos Uno dice Vamos a ver Y no falta Que se traigan Pues uno dice Vamos a ver Y ya se agarra Una cosita O otra No Pues que No hace falta Pero igual Este pues Quieres comprar Algo diferente O algo nuevo Y nos fuimos A caminar Supuestamente A mirar Y pues salimos Con eso Ahora les voy a mostrar Lo que compré En Ross Esto si lo compré Hace unos días Y Agarré Lo mejor De mi vida Ahorita van a ver Muchachos Porque si me hace falta Si me hace falta Miren Esto Es de la tienda Ross Entonces Este Vamos a estar Viendo Lo que compré Ahí Muchachos Me encantó Me gustó Todo Les voy a mostrar Ah pues para empezar No pueden faltar No pueden faltar No pueden faltar No pueden faltar Pues la El paquete de mascarillas Tengo un paquete Todavía Que tiene bastantes Que son moraditas Pero esta yo las uso Entonces compro azules Para los muchachones Aunque ellos tienen De otro tipo De mascarillas De tela Y este Pero igual De igual manera Les compro yo De estas Porque son más Delgadas Y pueden respirar Mejor No pueden faltar Muchachos Las mascarillas Nunca Nunca Tráiganlas ahí Pues le cambié Mi case A mi telejo Ahora compré Este Oh my gosh Yo no había visto Muchachos A ver Que tanto hace esto Miren Compré este Este Pues para ponérselo Al teléfono Pero Yo no le vi El precio Fueron 5.99 De haber sabido Que costaba 5.99 No lo agarro Yo pensé Que eran 3.99 Pero miren Yo no sé Que hará Que cosa Ay no Pero si es de esos Miren De los que se hacen Así Y lo agarré No pensé La verdad No sé Que trae Acá adentro A ver Vamos a abrirlo No sé Que traiga Aquí lo voy a abrir No Pues no trae nada Nada más Es heladito Compré este Me salió Un 5.99 De haber sabido Que estaba 5.99 No lo agarro Esperaba Que costaba Como unos 3.99 No le miré El precio La verdad No le miré El precio Otra cosa Que agarré Muchachones ¿Saben por qué? Porque Este Estas me salieron Buenas Sentía yo La cara Bien Bien Suave Esta es Vitamina C Con colágeno Miren La compré A ellas Dos De hecho La otra vez Compré una También Y les digo Me 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 gustó Mucho Porque Me la ponía Y sentía Mi cara Bien a gusto Entonces Esta es Con vitamina C Y colágeno Entonces Eso es muy bueno Para la piel Si pueden tomar Colágeno También También es muy bueno Para la piel Muchachones Y Este Les digo Que la La compré La vez pasada Y me gustó Otra vez La compré Este de día Pero igual Yo tengo Algo de noche Ahí Pero me salió 5.99 Y a mí me gustó La verdad Creo que si me funcionó Me hidrató Mi piel Entonces Agarré dos Miren Agarré dos Pero también Tengo ahí El suero De L'Oreal Y otra Crema De noche De la marca L'Oreal Que esa Las compré En Targue Pero les digo Esta me la pongo En el día Y me Me sienta bien Entonces Por eso me gustó Y volví a agarrar Esta Ya había agarrado Una antes Y me gustó Mucho Aparte que contiene Vitamina C Y colágeno El colágeno Y la vitamina C Pues es muy buena Para la cara Entonces Esto fue lo que agarré En rojo Yo puedo comprar No es que no tenga Muchachones Pero si Si puedo ir a comprar Pero Este Pues esto Esto me Lo que a mí me funciona Pues está bien ¿Verdad? Les digo Agarré dos 5.99 Ahí en rojo Y me gustaron Esto muchachos También me encantó Porque Pues no pensaba Encontrar así Espero que cuando lo abra Que me Que esté todo completo Porque una vez Compré un Este Un tripié Que lo agarré Porque decía Que es 3.60 Porque lo podías poner Parado el teléfono Lo podías acostar Pero Donde pones el teléfono Pues obvio Se tenía que Rotar Y no No salió Le faltó Esa partecita Entonces Espero que esto Que les voy a mostrar Traiga todo completo Si no Lo voy a ir a regresar Miren lo que me Volví a encontrar Déjenme ver Si Un árbol de luz Decía que traía Copyright la foto A ver Así se los voy a mostrar Este Así Este Espero que cuando lo saque Me Este todo completo Y así lo voy a poder usar Comprense una lucecita Muchachos No está de más Este les ayuda Con su video Y lo mejor de todo Es que este Les voy a enseñar El precio 9.99 Esto también Lo agarré Otra cosa Bien barata Que agarré Pues fue esto Fue un Es un top Para Este Hacer rutina De ejercicio Pero a mi me gustó Porque es de esta marca La marca PP Entonces Este Eh También Mira aquí Hay etiquetas Esto Esto lo tomé Lo compré En la voz Aquí está Está muy bonito A ver Vamos a ver Creo que es de doble vista No No es de doble vista Porque acá se le sale esto No No es de doble vista Pero si está muy bonito Mis muchachos Está muy muy bonito El detalle Entonces Lo mejor también Es que trae Este Tirante Esto está super nice Me gustó Y está bien resistente Entonces Este salió 9.99 9.99 Hay más baratos Muchachones Hay más baratos Pero a mi me gustó este En lo particular Entonces por eso lo agarré Porque está bien bien fuerte Está bien resistente Y Súper barato 9.99 10 dólares Está muy bien Otra de las cosas Que agarré Muchachos Son dos leggings Agarré dos leggings Miren El color Este es un moradito Aquí miren Qué bonito se ve ahí No está muy fuerte Es un poco claro Pero miren Aquí agarré muy bien el color Es un legging Que es liso Aparte que está Está súper liso Está liso No trae bolsa Ni nada Y hay muchos leggings Que traen unas bolsitas Aquí para que pongas Tu teléfono Entonces Este está bien bien suave También Súper grueso Miren Está bien grueso Muchachos Bien resistente Oh miren Aquí trae una bolsita Escondida Por si le quieres O el teléfono No Quizá O dinero Qué sé yo Pero me gustó mucho Me gustó mucho Prácticamente Solo tengo leggings Negros Pero ahora le voy a incluir Unos Unos de color Entonces Este es largo Hay unos shorts También Bien suaves Bien suaves Que para la próxima Quizá compre unos shorts Lo que sí les digo Es que el pantalón Está bien grueso Y bien 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 suave Pero lo mejor Muchachonas Lo mejor Es que me salió Es que me salió 9.99 9.99 Muchachos Esto no está tan caro Como para estar ahí En la rosa Miren Está bien grueso Bien suave Y me gustó el color Está bien bonito Me gustó Me gustó el color Y pues ahí Aquí lo vamos a andar Usando Obvio ¿Verdad? Por eso los agarre Pero el precio Muchachos Los precios Vean los precios No importa la marca Muchachones No importa la marca Todo hacen lo mismo Entonces Uno se basa así como que Ay voy a dar esta Esta porque es de marca La marca Y de la marca Esta La marca Esta Entonces este Yo me fijo también En lo que es la tela Porque también hay Hay productos que son De esas marcas Pero es una tela Así como que más No Más ¿Cómo se dice? Menos gruesa Entonces este Ahí también deben de fijarse Porque hay otras marcas Que hacen los productos Bien De tela Bien Bien buena Entonces Este leggings Me gustó mucho El color El color me gustó Bastante también Aquí Les voy a mostrar el otro Este otro leggings Miren Es igual Es de la misma marca Es igual Pero es un colorcito Así como Como rosita Como este Como rosita Este leggings No es largo Este es corto No corto Sino que Como Tipo Antes del tobillo Entonces este También me gustó mucho Porque Pues es de la misma De la misma marca Que el otro A mi me salió 9.99 Plastaxi A mi me gustó mucho Me encantó Y los vamos a usar Los vamos a seguir usando Me gustaron bastante Miren Son dos colores diferentes Y bien bonitos Otra de las cosas Que compré Y no fue así como Que de compras Para agarrar todo No, no, no No, no, no Fui a mirar Y me compré Estas cositas Que yo creo que Si las voy a usar De hecho Si las voy a usar Pero este El aro de luz Pues me va a servir Para grabar Los leggings Pues me va a servir Para andar cómoda Y andar haciendo Mi rutina Entonces este Pero si La crema Pues igual Me la voy a echar Mi cara Todo lo vamos a usar Les digo Cuando vayan a comprar Pues también Vayan y compren Lo que realmente Van a usar Muchachones Y lo que realmente Este les guste Porque pues no Nada más vayan a comprar Lo que Nomás por agarrar Y agarré esto Agarré esto De hecho Pues yo llegué Y no pensaba Comprar ropa La verdad Iba a comprar Unos accesorios Y por ahí Miré un rimel Que yo uso De la marca Maybelline Que a mi me gusta mucho El amarillo Entonces este También agarré Unas sandalias Que también me gustaron Pero les digo No pensaba Comprar ropa Ya miré los leggings Y luego miré Lo demás Entonces dije Bueno Sandalias Ahorita no hace No hace calor Como para usar Sandalias Pero de que Estaban bonitas Estaban bonitas Y eran de la marca Aldo Entonces Ya que agarré Los leggings Y estas otras Prendas Entonces pues Por eso opté Por dejarlos Eso si muchachos Cuando agarren algo Vayan y déjenlos En donde De donde lo agarraron De ahí mismo Para que no los dejen Por ahí Y por acá Hay que valorar El trabajo de la gente Muchachos Hay que valorarlo Pues se supone Que cuando yo voy Voy a buscar cosas Para mi verdad Pero pues No me vengo tampoco Sin alguito Para ellos Al muchacho No le agarro Porque pues Él se compra En otros lugares Entonces Entonces este No es delicado Tampoco A veces le agarro Ahí Pero yo prefiero Que compre su ropita A su gusto Entonces Este le agarré Nosotros somos así Este le agarré Ahí Y me gustó Bastante Es de la Es de la Marca esta De la MyCore Cores De la MyCore Cores Siempre que menciono Esta marca Me recuerda Otro canal Que repiten En cámara lenta Entonces este Me gustó bastante Y se la traje Esta si me costó Veinte dólares Me gustó bastante Y se la agarré Y pues aquí se la traje ¿Verdad? Pues para que se la ponga Porque si se las pone Todos se ponen Lo que yo les agarro Si este Todos se ponen Y esto es lo que le agarré A lo Y pues vámonos con lo demás Muchachos Muchachas Muchachas Que no fue mucho ¿Verdad? Pero Lo agarré Lo último Que agarré Muchachos Me encantó Me Enc 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 Porque ahorita Está muy Que anden así Con su jean Y con su saco Y todo bien bonito Ay miren que bonita Mi blusa Me gusta Miren Por eso me gustan Los colores fuertes Porque Miren mi piel No No tengo filtro Muchachos Yo estoy haciendo Una grabación Así normal Miren mi piel Miren Yo nomás les enseño Las manos Para que vean Que si estoy Bien blanca Y por eso me gustan Los colores fuertes Porque como estoy Bien blanca Miren Andaba buscando un saco También largo Que mire un Orfit Que el saco Es de esos cuadraditos Bonitos Entonces Pero no encontré Ya ahorita Como que hay más ropa De tiempo de verano No hay muchos sacos Ya Porque anteriormente Pues si Cuando hace frío Supuestamente Todavía hace frío ¿Verdad? Pero Ya que pasa la navidad El año nuevo Y empiezan a poner ropa De verano Entonces no encontré Pero si encontré Esto Miren muchachas Este me encantó Este me encantó Es un saco Les digo Ahorita está bien Que traigan Este su jean Un saco Que les quede larguito Abajo de la pompa Mínimo Máximo Con sus zapatos Tipo Estos de Plataforma Estos que se andan usando Estos que van hasta arriba Y se abrochan hasta arriba Como tipo militares Algo así Entonces Esto fue lo que Miren muchachos Me encantó Este saco Y creo que ya tengo Mi Orfit Organizado Y les digo Que no es una marca Reconocida Muchachos Y miren Está fabuloso Muchachos Me encantó A ver Miren Me encantó Es color naranja Esto se está usando Mucho ahorita Me gustaría Me gustaría Encontrar uno azul Claro Uno azul Cielo Bajito Pastel Pero sobre todo Muchachos Miren Me encantó La manga Todo eso Lo mejor Vean el precio Vean el precio 12.99 Plus taxis Y esto Queda muy muy bien Con unos jeans Y les digo Es lo que se está usando Ahorita Entonces esto fue Porque iba pasando También Y lo agarré Ahí Estas son las compras Que hice Ahí en Ross Y me encantó Me agradó Mucho Y creo que Si lo voy a usar Y pues muchachonas Esto fue lo que compré En la tienda Ross Aparte de mis Tapos Y mis cosas Son cosas Que realmente Ocupo Y estas son Todas las compras Que hice Muchachonas Y aquí Los vamos a dejar Con este video Si te gustó Dale like Suscríbete Coméntame ahí Donde tú Agarras las mejores Ofertas Y qué es lo que Te gusta O qué es lo que Te gustaría ver De esas tiendas Entonces aquí Los dejamos Con este video Que tengan un excelente Fin de semana Y nos vemos Hasta la próxima Bye